Hasta dos horas caminando en la mañana y al mediodía les toca a la mayoría de estos menores por las vidas veredales de la localidad metropolitana, exponiéndose no solo al agotamiento físico y el cansancio, sino a la inseguridad y el alto riesgo de accidentalidad en tramos urbanos y rurales. Acá en la vereda Lechales hay mucha inseguridad, ahorita se vino la temporada de lluvia y hay muchachos que les toca desplazarse de una a dos horas y a veces cruzar el río, entonces eso está afectando muchísimo a los pequeñitos, a los grandes, entonces pues para pedir y solicitar que ya estamos en el mes de abril y nada que nos dan el transporte. Pese a que la administración municipal se comprometió hace más de dos meses cuando inició el año lectivo a garantizar el transporte escolar, el servicio ha brillado por su ausencia. Nos preocupa que estamos a primero de abril ya y el señor alcalde había prometido rutas escolares desde el primer día de clases, esta es la hora, lo único que sabemos de la contratación es que se le adjudicó esto, este contrato a una empresa que se llama Transmamonal que es de Cartagena, la cual el operador dice que no cuenta ni con los buses ni con los operarios suficientes para prestar las 21 rutas que necesita el colegio ecológico, por lo tanto no ha brindado el servicio aún. Por lo menos un millar de estudiantes de una veintena de sedes educativas del sector rural de Florida Blanca afrontan esta delicada y compleja situación que se suma a la modalidad del PA industrializado que se entrega y no en caliente como lo prefieren los alumnos y los padres de familia quienes muchas veces deben prepararles el almuerzo y llevarlos al colegio con un costo adicional para sus bolsillos. Porque hay muchos niños que viven muy lejos, por ejemplo hoy el de Kiwanes que tienen, muchas mamitas tienen que venir a pie y a traerles su almuercito, bueno yo a algunos de los vendo, entonces pues sería bueno que ya les dieran el PAE o el almuercito para los niños, porque viven muy lejos y acá pues como pueden dar cuenta, estopa a pie o madrugar mucho y no hay transporte. Por ahora la comunidad educativa de sedes como esta del Colegio Ecológico de la vereda de Lechales en el oriente del municipio Dulce deben encomendarse al Santísimo para que les garantice el servicio de transporte escolar, un programa de alimentación en caliente y la seguridad de los estudiantes. La inseguridad que hay en la vereda, han transcurrido muchos hurtos, entonces para también proteger a los pequeños, a los grandes y a los profesores. Hay mucha inseguridad acá en la vereda, necesitamos más apoyo de la policía para nuestros niños, sobre todo suben muchos viciosos y cuando los niños salen de estudiar o eso, o sea, es mucho peligro para ellos. No faltan los inconvenientes y los obstáculos para garantizar la permanencia de los niños en el sistema educativo que volvió a la presencialidad tras dos años de virtualidad por la pandemia, pero persisten las deficiencias en el proceso formativo de las nuevas generaciones más vulnerables de la región.